Toño Muñiz presenta a Fusión Honda en Corazón Gitano, la banda creadora del flamenco caribeño, te trae una noche de romance y música. Fusión Honda, 11 de febrero, 8 de la noche, Conservatorio de Música en San Juan, Poletos en Ticket Center, tcpr.com, en la terraza de Plaza Las Américas o 792-5000, no te lo pierdas, te invita Oro 92.5.